¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Rumbo al Congreso, aquí por el canal Proyecto Chile. Antes de partir, es bueno recordar que todos estos microprogramas van a estar en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la región de Ñuble. Cuando se produjo el cambio del sistema electoral y se eliminó el binominal, en un principio la región del Bío Bío iba a elegir a cinco senadores. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2018 se constituyó esta respectiva circunscripción electoral y esta región va a elegir a dos senadores y la región del Bío Bío elegirá a tres. En la actualidad, el Bío Bío tiene a los siguientes senadores. Alejandro Navarro, Jacqueline Van Rysselberghe, Claudio Alvarado, que reemplazó a Víctor Pérez cuando éste se fue al Ministerio del Interior, y Loreto Carvajal, que reemplazó a Felipe Arboe cuando éste fue como candidato a la Convención Constitucional de la que actualmente forma parte. Los candidatos que se van a presentar por la circunscripción 16 o la región de Ñuble son los siguientes. Por el Pacto Chile-Podemos Más, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópolis, y el Partido Regionalista Independiente, va a llevar a los siguientes candidatos. Jacqueline Van Rysselberghe, Gustavo Sangüesa y Victoria Ortiz, por el Partido de la Gente, David Keller y Catherine Quilodran, por Nuevo Pacto Social, Loreto Carvajal y Jorge Zavac, por el Partido Ecologista Verde, Juan Manuel Rivas y Eliana Sangüesa, por el Pacto Dignidad Ahora, conformado por los partidos Humanista y Partido Igualdad, Samuel Jiménez, y por Apobo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social, Cecilia del Pilar Palacios. Y como les mencioné anteriormente, todos estos candidatos estarán en la papeleta para que dos de ellos sean electos como próximos senadores de la región de Ñuble. Y como ustedes ya saben, en otros videos les mostraré alguna otra circunscripción en el caso de los senadores y algún otro distrito en el caso de los diputados. Esto sería todo por ahora, espero que este video les haya sido útil y de su agrado. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!